El sonidero pues manda saludos para la gente que llega y uno está contento ahí en el baile porque está escuchando su nombre o su apodo a lo mejor es un poquito diferente a lo de un DJ normal. Vamos a hablar algo romántico. Se llama Isisnoda, me volví a enamorar. Para toda la gente enamorada esta noche. La música Empezó a bailar 14 años. Yo veía cumbias que se jugaba todo el tiempo. Así que quería aprender. Pero mis padres no sabían cómo hacerlo. Así que me pregunté a una amiga y ella me enseñó. Y vamos a gozar. Y vamos a bailar. Y aquí toca... ... 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